Bueno, aquí estoy en Meteora, recorriendo los monasterios de Meteora. Hay como 6, 7 monasterios abiertos en este momento, en época de coronavirus. Test de nuevo, brother. Sí, boludo. Apenas llegamos. Pero este de acá en la garganta. Ay, ahora paso yo, qué nervios. Si quieres mostrar ese código. Ahí, no sé, te testean y ahí te sale si pasas o no pasas a Grecia. Vamos a ver. Bueno, acá voy camino a subir a visitar los monasterios. Bueno, en realidad no voy a ver los monasterios porque están cerrados. Mañana a la mañana iré para ahí. Pero bueno, ahora estoy yendo allá arriba a ver el sunset. Bueno, acá se ve todos los olivos. Un campo de olivos súper profundo en medio de la montaña. Y nada, bueno, ahí atrás quedó la última casa. Y ahora voy camino para allá. Cuando ya es todo naturaleza, ya se empieza a sentir el aire más puro. Y nada, bueno, me espera un buen hiking. Más o menos una hora de subida porque quizás no parece, pero a ver, a ver si se ve. Pero es alto, es alto. Igual tengo que conectar ahí arriba y después ir para allá a cruzar todo para llegar a esta piedra de arriba. Que ahí está la ruta y ahí es como el punto central para poder ver el sunset. Y se ve todo, todo meteora, todo está bonito desde la foto. O sea, cuando llegue ahí veré qué tal. En el hostel donde estoy parando, en el pueblo de Meteora, Central Meteora Hostel, a excelente servicio, me recomendaron hacerlo por mi cuenta. Me dieron un mapita y demás. Obvio que lo iba a hacer por mi cuenta como lo estoy haciendo. Pero sin embargo, conocí una chica hoy al mediodía, súper simpática. Una chica de Alemania y otra de Bristol, de UK. Y las dos me dijeron si quería ir con ellas en el auto y subir a ver el sunset en el auto. Que caminando va a estar un poco difícil. Lo estoy corroborando por mis medios. Que sí está difícil. Pero me iba a perder todo esto. O sea, observen esto. Nada. No hay una contaminación. No hay nada. No hay ni siquiera basura. No hay nada. No hay nada. Solamente naturaleza. Me encanta, me encanta. Es un lugar súper turístico y está explotado turísticamente, pero siempre y cuando protegiendo este lugar que es patrimonio de la UNESCO. Así que siempre, siempre que puedan y visiten lugares naturales, por favor, traten de, si llevan basura o algo, llévensela. Como este lugar, porque está maravilloso y vale la pena disfrutarlo así. Corto porque no puedo hablar. Tengo encendida mi aplicación que me controla y mide la cantidad de kilómetros que camino al ritmo y demás. La verdad que recién chequeé, llevo un kilómetro y medio recién y ya se siente un poco la presión, la altura. Pero nada, bueno, teniendo estos paisajes alrededor y demás, no me puedo quejar, la verdad que es perfecto. Vamos a ver, vamos a ver, un poquito más arriba le hago una toma más. Observen esta maravilla, qué lindo que se ve. Estamos recién abajo, va a la mitad más o menos. Bueno, acá no se ven mucho, puros árboles. Hay que llegar ahí. ¡Ajá vamos! Eso que ven ahí Y es otro pueblito que se llama Kastraki Hay dos pueblos donde se pueden Hospedar en Kastraki O en el que estoy parando yo Que un poquito más grande Que se llama Kalambaska Ahora vamos a continuar Hay que subir por ahí Me confundí de camino Hola señor Es el camino que hay que hacer Ese que se ve por allá Todo como una serpiente Hasta allá, hasta allá, hasta allá Y allá Llegar para ver el sunset Boludo Suenan las campanas Del ocaso señor Son las seis Y media Tengo que apurarme Si quiero llegar a ver el sunset Porque Me metí por ese lugar Equivocado Y era para allá Así que Allá vamos Bueno Solo para ubicarlos a ustedes Este es el camino que Que hice Por acá subí Yo estoy parando en Kalambaka Que es el pueblo que le mencioné antes Una vez que suben por acá Vienen Toman este camino Para ir A ese monasterio que se ve ahí Y otro que está del otro lado Pero están cerrados Ahora Será mañana Y este camino Para el otro lado Para salir a la carretera Principal Y ir para la otra roca Donde están los otros monasterios Y acá llegué A la Main Road Miren que lindo que es Y acá llegué ¡Gracias! 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 Pero bueno, no quiero entrar ahí Les quiero mostrar Ese Es el monasterio más grande Que hay aquí Se llama Monaster y Meteoro Está muy bueno Increíble Tiene unas vistas maravillosas Después Este Otro pequeño Que está acá al frente que miren lo que es no sé si logran ver la gente ahí cruzando allá abajo cruzando por un puente flotante increíble para entrar al monasterio y nada, tiene unas vistas increíbles me... ay, casi me caigo me encantan los lugares que estoy recorriendo acá en Meteora cada rincón es increíble es para perderse si bien está todo marcado con los caminos y hay algunas señales pero creo que ahora voy a sentarme acá y refrescar un poco que hace mucho, mucho calor es increíble todo este lugar recomiendo 100% si tienen la oportunidad y andan por Grecia, visitar acá Meteora en dos días una noche visitan todo tranquilo y les va a encantar les va a quedar una experiencia única imborrable en su memoria así que los recomiendo 100% hola amigo hola bebé crack este perro me trajo hasta acá hasta la puerta ahí está marcando territorio hasta la puerta del monasterio es un genio me guió él un genio y ahora hay que cruzar este puente y ahí como llevan suben el material hasta arriba no sé si es mercadería que traen o material de construcción cuando estos monasterios fueron creados hace muchísimos años atrás utilizaban este mecanismo para transportar alimentos y mercadería como lo hacen hoy en día pero inclusive para subir y bajar todos los monjes y los miembros que vivían en los monasterios debido a que no existía el fácil acceso que existe hoy en día cuando entras al monasterio te hacen a las mujeres le hacen poner una pollera para que cubran las piernas como vemos en el caso de esta chica y el barrijo obviamente bueno en este monasterio en particular a los hombres también le exigen usar los hombros tapados yo vine con esta remera musculosa y me me tuve que comprar esto como para poder ingresar este es el monasterio lo estamos aquí en la entrada tiene como un pequeño balcón que se puede apreciar la vista de de todo meteora aquel es el el monasterio más grande ya estuve hace rato miren esa belleza que lindo y allá hay unos loquitos sacando fotos allá está el último monasterio que vamos a visitar hoy y creo que por hoy bastante bien suficiente así que bueno seguiremos camino no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No llega a transmitir lo mismo que verlo acá en directo. También la gente del hostel, no quiero olvidarme, estuve parando en Meteora Central Hostel. La verdad, increíble. Fue el hostel más económico que encontré en Booking. Abrí Booking, puse Meteora. El primero que me aparecía, creo que fue 14 euros la noche. Pero increíble, increíble la verdad. Todas las comodidades, la atención excelente. Sin embargo, yo ya hice el check out porque tengo que volver a casa, a Atena ahora. Todos los lugares son mi casa. Tengo que volver a Atena y nada, me ofrecieron dejar las cosas ahí, en un locker. Me dijeron, ahora cuando regreses te tomas un café, te das una ducha. Está súper amable, la verdad, increíble. Y nada, bueno, me voy con buenas vibras de Meteora. Monasterios, solamente visité tres. Creo que fueron suficientes. Venía más por conectar con los paisajes y otras cosas que por los monasterios en sí. Si bien tengo que reconocer que la imagen de los monasterios en la punta de las piedras, de las rocas, es increíble. Es increíble. Pero entrar a los monasterios, a mí particularmente, no me motivó mucho. Pero bueno, tenía que conocer, entré a tres y bastante bien. Nada, bueno, eso. Esas fueron mis sensaciones del viaje. Y nada, bueno, espero que les guste. Vamos a continuar filmando ahora que es el último lugar que me falta caminar, que es un pueblito que está por acá cerca. Y voy a ver si lo puedo cruzar, que tiene buenas imágenes, buenas tomas. Y de ahí ya para el hostel y Atenas. Nos vemos luego.